En realidad, nosotros todos los años, desde hace 5 a la fecha, 5 años, venimos haciendo los ejercicios en todas las escuelas, ejercicios de evacuación, que le llamamos simulacros. Hoy nos toca acá, en una escuela privada, porque la hacemos tanto en pública como privada, en todos sus niveles, y bueno, para nosotros es un motivo de orgullo de trabajar con la parte educativa, porque creemos que crear conciencia y educar, empezamos desde la base. Así que, ahora van a poder apreciar ustedes un ejercicio acá en esta escuela, en este lugar, que es la Escuela Fuentes Serena, y bueno, más allá de hacer este ejercicio, continuamos trabajando también en distintos lugares, en las comisiones vecinales, en algunas áreas municipales, y donde nos necesiten, clubes, iglesias, ahí llevamos nuestras capacitaciones para toda la comunidad. Bueno, vienen recorriendo distintas escuelas, ¿siempre son primarias o también secundarias? No, en todos sus niveles, desde el jardín infante hasta el secundario, universidad, bueno, como reciente decía, y también otras áreas, otras dependencias que nos requieran, tenemos, gracias a Dios, concientizada a toda la población, y creo que esto tiene que ver con el crecimiento que ha tenido la defensa civil acá en San Martín de los Andes, y ha sido reconocida a nivel provincial, y también a nivel nacional, que nos, permanentemente nos requieren para informar y capacitarlo, hemos tenido llamados desde Córdoba, desde Santa Fe, para enviar documentación y cómo poder armar las distintas defensas civiles en distintos lugares. Bueno, y la estadística, tengo entendido que de la provincia de Loquén, son ustedes, o San Martín de los Andes, lo que más están trabajando con respecto a esto, ¿no? Sí, hace cuatro años, cinco años que estamos llevando adelante esto, y realmente, como te decía recién, ahora escuchás de fondo, ya se comienza a trabajar con los chicos, así que bueno, es una alegría y es un orgullo para San Martín de los Andes, para la municipalidad que hagamos este ejercicio. Nosotros trabajamos llevando información a, primero, capacitamos a los docentes, a la parte directiva, a los auxiliares de servicio, que tienen que cumplir con un rol cada uno de ellos. Nosotros les dejamos las tareas y ellos definen qué rol cumple cada uno dentro de cada establecimiento educativo. Por suerte, y ustedes pudieron apreciar recién, los docentes nos acompañan muchísimo, los auxiliares de servicio en esta tarea, porque sin el aporte de ellos no se podría llevar adelante este trabajo. Sebastián Torcivia, que es el operativo de defensa civil, es el que los intruye permanentemente, y bueno, tenemos mucha satisfacción en cada uno de los establecimientos educativos, porque cada uno cumple el rol que le corresponde, desde avisar, darle el aviso, el alarma, como pudieron apreciar ustedes ahora, dentro del personal de los docentes, directivos y auxiliares de servicio, está quien tiene que ir a cortar los servicios, por ejemplo, el gas, luz, el agua, si es necesario, y después también hay un rol que le llamamos los inspectores, que tienen que recorrer cada una de las aulas para que vea que no queda nadie dentro de cada uno de los edificios. Y bueno, este ejercicio es el que lleva al éxito en cada simulacro. Así que nosotros estamos muy agradecidos, estamos agradecidos de ustedes, que siempre nos acompañan, y difundimos esta tarea que se lleva adelante en San Martín de Dos Andes, y vos me hacías una pregunta si es igual los chicos de Jardín Infante y el resto del alumnado. Y por ahí cuesta un poco más con los adolescentes, pero es un ejercicio también muy positivo, porque ahí tienen que ver mucho el rol de los profesores, de la parte directiva, y bueno, por suerte no hemos tenido grandes inconvenientes, pero sí siempre estamos recalcando esto, que cada vez que se hace un ejercicio es para el bien de toda la comunidad, en este caso la comunidad educativa, donde en cuanto menos tiempo se demore para salir y llegar al lugar de encuentro, es más positivo el ejercicio. Y hemos tenido también, más allá de los simulacros que hacemos, hemos tenido casos reales, han habido en algunos establecimientos educativos hace años atrás, amenaza de bomba, por ejemplo, y hemos podido comprobar que realmente lo que hemos estado trabajando durante los años ha dado su fruto. En menos de 2 minutos 50, por ejemplo, un establecimiento acá en el casco céntrico estuvo evacuado y pudieron trabajar las instituciones que correspondían a ese llamado, que era una amenaza de bomba, donde vos te podés imaginar, acudió bombero voluntario, la policía, y bueno, y nosotros por supuesto. Así que esto es lo que nos deja tranquilos. Ese es el tiempo que ustedes van tomando en cada uno de los simulacros, ¿no es cierto? Recién escuchaba que Sebastián te decía un tiempo de cuánto se llevó a vestir. Este ejercicio demoró 4 minutos 20, teniendo en cuenta la distancia y también teniendo en cuenta que estamos hablando de un jardín. Entonces, con los chicos se tienen mucho más cuidado, hay una forma, como ustedes pudieron apreciar, de salir, van todos tomados de la mano, pero no deja de ser un tiempo muy positivo también, ante una emergencia real.